qué tal raza bienvenidos al canal de letras rancheras aquí estamos haciéndoles un vídeo desde la casa aquí este algo diferente pues normalmente hacemos vídeos de la construcción y ese rollo pero aquí andamos desde la casa ahorita vamos a salir por ahí y este les quería compartir pues a trabajo en la construcción y de vez en cuando me viento unas cancioncitas por ahí que he compuesto y grupos me han grabado por allá y no me considero compositor lo hago simplemente por por gusto a la guitarra le sé poquito también uno no le sé mucho igual a la cantada no me considero cantante siempre lo simplemente lo hago por gusto y les quiero compartir un corrido que compuse en estos días que todavía mi nombre tiene a ver qué nombre le ponemos a ver cómo lo escuchan les digo la cantada no le sé mucho pero ahí chequen la letra y la tonada a ver cómo la ven este yo tengo un camarada que tiene un estudio aquí y es donde he grabado tres canciones yo ahí por ahí este entonces como lo ven se lo grabamos en el estudio se lo mando mejor a una banda un grupo por ahí de tierra caliente de los que yo conozco para que ellos lo graben o no sé a ver qué nombre le ponemos entonces se los quiero compartir una parte nada más a ver cómo lo escuchan soy sencillito como el chavito del ocho pero un cabrón con los hijos del cocho esos que a mi espalda van hablando es mejor que le vayan bajando pues no me gusta que se burlen de mí ni mucho menos los que les brinde mi mano no necesito decirles de dónde soy pues se me nota cuando hablo con la gente si hay alguno que no entiende aún ahorita se lo aclaró pariente yo soy de la región calentana sí señores de tierra caliente y el que ocupe en mi mano se la doy se siente gacho siempre andar batallando aunque hay algunos que no saben agradecer que sólo son buenos para andar cagando el palo pero para eso siempre cargo un fierrito hay no más para que le vayan tanqueando ahí así quedó mi raza una parte nada más a ver cómo lo escuchan y saludos para toda la raza que apoya el canal para la gente que comenta y para la gente que mira los vídeos y se trata pues de divertirnos un rato ahí tal vez no somos profesionales en eso pero lo hacemos con mucho gusto ahí para olvidarnos un poco el trabajo y saludos para toda la raza que apoya y bendiciones para todos